Música Volvemos al show de Zapucay Para mostrarles el imperio inca El imperio del sol Que aparece iluminado por el inti Los cóndores inician su vuelo El maizal, las llamitas y pastores Celebran el nuevo día Empieza el festejo Los sicuris, alegres Intentan conquistar a las doncellas Con gran solemnidad Ingresa el inca con su corte La princesa guerrera Y el ejército Presentan los tributos al monarca Oro, plata y tesoros preciosos La hechicera invoca a la Pachamama Y todos danzan Festejando la abundancia Con aires soberbios Los reyes europeos Se presentan ante el inca Pretendiendo entablar buenas relaciones Pero el cóndor Presiente la traición Y prepara al ejército inca para la lucha Rapiña con su tropa Disputan los tesoros preciosos Con las guerreras Predomina la astucia de los invasores Y el imperio cae saqueado Derecho La aldea La aires La alaufla La alaufla Cácero Comunica La alaufla Gracias por ver el video Es la cultura de las praderas, las nativas sioux examinan el terreno por habitar, lentamente la tribu puebla la zona y celebra la paz, danzan ciervos, mapaches, lobitos y búhos, a lo lejos se escucha una estampida de búfalos y los cazadores atentos deciden ir por ellos. La chamana prepara rituales y el fuego alumbra el campamento y los búfalos retozan en la pradera, se inicia la cacería, el gran cacique águila roja festeja el buen resultado de esta con pluma blanca y las nativas. La chamana presiente el fin de la paz, llega lo malo a la tribu y el pueblo queda reducido, desde las entrañas de la tierra brota el reclamo de nuestros hermanos aborígenes, sus verdaderos dueños que aún hoy, cinco siglos después, padecen la indiferencia y el abandono del hombre blanco. La chamana presiente el fin de la paz. Gracias por ver el video.